Hoy quiero compartirte una historia muy personal, pero es algo que realmente cambió mi vida. Si alguna vez tú te has sentido atrapado, atrapada en un trabajo que no te gusta, o te has preguntado cómo podrías trabajar desde casa sin experiencia y sin saber nada de este mundo del trabajo virtual, este video es para ti. Hace ya un tiempo, bastantes años, que yo estaba en esa misma situación, que a lo mejor estás tú, trabajando un montón de horas, atrapada en el tráfico y sin ver un futuro muy claro. Pero un día, todo esto cambió, y por eso hoy quiero compartir contigo cómo logré conseguir mi primer trabajo remoto sin tener experiencia. Y créeme, si yo pude, tú también puedes hacerlo. Imagínate que puedas despertar cada mañana sin el estrés de trabajar desde un lugar que no te gusta y a lo mejor estar en tu lugar favorito o tener tiempo para lo que realmente te importa. Pues ya hace 14 años que yo empecé a trabajar remoto, y hoy te cuento cómo fue que pude llegar hasta aquí. Lo primero que quiero que sepas es que cuando empecé a trabajar en remoto, nunca lo había hecho antes. Yo no tenía una profesión, yo no tenía una carrera de ningún tipo, ni nada relacionado con el mundo digital. Siempre me ha llamado la atención la tecnología, pero mis habilidades pues eran las básicas, mi nivel de inglés es súper básico también. Así que partiendo de este punto, que son como las principales barreras que muchas personas se colocan para empezar con el trabajo virtual, ya podemos decir que esa primera oportunidad me la dio una persona que buscaba quien creara contenido para Wikipedia. Cuando yo conocí la primera plataforma de trabajo virtual fue a través de una amiga que había empezado a trabajar con una empresa internacional a través de estas plataformas. Y como era un proceso curioso, me contó lo que hacían, me contó que contrataban gente por ahí desde cualquier lugar del mundo y personas de todas partes. Y con esta información empecé a buscar, empecé a crear mi perfil y de ahí se abrió esa como oportunidad. Era muy difícil porque yo tenía un trabajo a tiempo completo. Estaba en Colombia, por supuesto. Tenía muchas necesidades de cambiar, no solamente porque el entorno donde estaba no era el ideal, no era lo que yo quería, sino porque también necesitaba más ingresos, como puede que sea tu caso, el de muchas personas. Y porque buscaba cosas que me movieran más, en las que me sintiera feliz. Y todo era un descubrimiento para mí en este proceso. Fue bastante abrumador al principio porque era toda información nueva, plataformas en inglés que yo nunca había usado antes. Y todo esto genera bastante incomodidad porque sí, nos incomoda movernos de nuestra zona de confort. Pero poco a poco fui dando pasos y lo fui alternando con mi trabajo tradicional porque no me podía permitir dejar todo y solo dedicarme a buscar trabajo virtual. Hasta que al fin esta chica me dio la oportunidad. Básicamente tenía un producto. Quería que su producto, que es una marca, o era una marca internacional, no le he hecho más seguimiento, estamos hablando hace muchísimos años, más de 10 años, estuviera en Wikipedia y antes Wikipedia pues era mucho más flexible. Casi cualquier persona podía subir contenido ahí y entre los colaboradores que existían y que estaban en la plataforma pues se iba mejorando este contenido. Pero ella lo que buscaba era que se aceptara como una primera información de este producto para que tuviera más peso a la hora de promocionarlo y demás. Y pues dentro de ese trabajo mío estaba pues la responsabilidad de crear ese contenido, subirlo a Wikipedia y conseguir todo este proceso que fuera avanzando. No tenía ni idea de nada de esto, no sabía ni siquiera en ese momento que las personas podíamos publicar en Wikipedia contenido, pero toda esta información parte me la dio a ella y parte tuve que ir yo buscando porque al final tenemos infinidad de información gratuita con la que podemos aprender cosas nuevas y que nos pueden llevar a conseguir más oportunidades. Y pues esta fue literal mi primera oportunidad, pero a la par tuve otro cliente que me enseñó muchas cosas relacionadas con link building que, bueno, básicamente consiste en colocar enlaces hacia una página o hacia un portal o lo que sea dentro de distintas páginas web porque esto hace que le dé más autoridad a estos sitios que tú quieres promocionar. Y esto sí, literalmente me lo enseñó el paso a paso porque yo no tenía ni idea de lo que era, ni cómo se hacía, ni en qué páginas, ni nada, pero tuve la gran suerte de encontrar personas que como necesitaban asistencia en esto y hace tantos años no era algo para nada común, pues estaban dispuestos a enseñarlos. Y con este mensaje lo que te quiero decir es que sí, hay muchas profesiones y muchas tareas que puedes realizar con habilidades que ya tienes, con formaciones que ya tienes, puedes hacer cursos para conseguir otros trabajos virtuales, pero también puedes empezar desde cero, sin experiencia, con cosas que sabes hacer o que has realizado incluso en tu trabajo tradicional y que no te imaginas que virtualmente tienen un gran potencial. Así que te invito a que explores esas habilidades, esas herramientas que has usado y también las plataformas para darte cuenta de que ya tienes muchas cosas con las que puedes empezar. Tal vez de inicio de entrada no conseguirás o nunca se sabe, de pronto sí, pero como estamos empezando y normalmente vamos de menos a más, puede que no llegue boom inmediatamente todo lo que te solucione la vida a nivel económico y la superestabilidad, pero de proyecto en proyecto vas a ir adquiriendo experiencia, conociendo empresas, clientes, aprendiendo un montón de cosas y así vas construyendo un mejor futuro con una estabilidad que te da al ganar en una moneda fuerte, el poder tener oportunidades no solo en tu país sino a nivel internacional y muchas cosas más. Ah, y por si te lo estás preguntando, este primer trabajo lo conseguí en Upwork, que fue la primera plataforma que tuve, que utilicé, que ya tiene más de 20 años de existir y cobré primero unos 4 dólares por esta, 4 dólares por hora por esta tarea. Así que nada, ese fue mi inicio, al inicio si tuve la mayoría de los trabajos fueron de 3,5, 4 dólares, 5 dólares, pero con los meses iba consiguiendo proyectos mucho más grandes y con un precio por hora más alto. De todas maneras, esos 4 o 5 dólares por hora para Latinoamérica era mucho más de lo que yo ganaba en el banco, así que ya con eso estaba más que feliz. y ahí tienes esta historia de cómo conseguí ese primer trabajo remoto sin tener experiencia previa, yo espero de verdad que te haya inspirado y que veas que sí es posible. Recuerda que el camino no siempre va a ser fácil, pero si tienes determinación y tienes las herramientas adecuadas, tú también puedes lograrlo. Por supuesto, como siempre, si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar esa campanita para que no te pierdas nada del contenido nuevo. Comparte este video también con quien lo pueda necesitar y nos vemos en la próxima.